Del 3 al 11 de agosto, el Perú se convierte en la capital del cine latinoamericano. Festival de Cine de Lima. Te esperamos. El Perú se llama Fábula. Es una película cubana producida en el año 2011. Agradezco mucho al evento, la posibilidad que me da de poder ofrecerles mi película. No quisiera demorarle ni robarles más tiempo para que puedan disfrutar de lo mismo. Por el que estamos aquí. Gracias. Soy feliz.